Bueno, pues ya estamos otra vez listos para la audiencia de acumulación, para que de comienzo esperemos que esta vez sí nos dejen finalizar, que las otras partes nos salgan con formalismos abusando de su posición de defensa, que por fin nos dejen avanzar y que obviamente lo que buscamos aquí es una acumulación que tiene toda la lógica procesal y que además lo que evita es que nosotros suframos una revictimización del sistema de tener dos causas abiertas, una frente a los materiales y otra frente al intelectual en un procedimiento en el que evidentemente hay elementos suficientes de unidad para procesar en un solo juicio y en una sola audiencia intermedia para evitar duplicidades, para evitar contradicciones. Lo que buscamos tiene toda la lógica, todo el sentido jurídico y por tanto esperamos que ahora sí terminemos la audiencia y tengamos la resolución que buscamos tanto Fiscalía como nosotros para esa acumulación.